Chéril, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Bufito. Aquí en Micheo de la número 2, Kevin, el corredor de Micheo Music, que se ha añadido al programa de Santurce Virtual y hacemos las entrevistas aquí, que bueno que estés aquí con nosotros y voy a estar en la cuarta fecha de Santurce Virtual, Chéril Rivera. Estoy súper pumpeada de que llegue ese día, estoy loca de tocar con la banda, son muchos meses ya. Hace tiempo que no tocas, ¿verdad? Nueve meses, en febrero fue la última vez que tocamos. Hacemos partos ahí. Sí, exacto, una nueva vida ya. Qué loco. Estamos locos por sacarte esa energía igual que tenemos adentro y a la vez todo el aprendizaje que hemos tenido en este proceso porque hay que aprender sí o sí de lo que estamos viviendo. Y qué bueno que la familia sigue creciendo, que la respuesta nos da la oportunidad de poder exponernos y seguir buscando la manera de reinventarse dentro de todo lo que está pasando. Esas son las cosas que tú sabes, que me conoces hace muchos años, que nosotros no podemos quedarnos ahí y abrir con un 30% de capacidad porque para qué, tú sabes, y después tú haces los números y no vas a dar los números. Yo creo que el hecho de poder tener la capacidad de no tener capacidad es tan hirido porque en la internet no tenemos capacidad, todo el mundo se puede conectar ahí. Tenemos una fibra óptica de esas que nos puso Liberty que es una loquera. Que es una oportunidad, antes ahora dios que habían 500.000 personas, ahora mismo nos pueden ver miles de personas, o sea que se aprovecha siempre la oportunidad. Sí, y tú vienes de sacar un disco, tú venías con, yo creo que la pandemia te cogió ahí unos meses después con el disco nuevo, ¿verdad? Bueno, sacamos el disco el año pasado y estábamos todavía promocionando, todavía sacando singles de ese disco y teníamos un tour por España, yo tenía un tour ya coordinado con Brenda Hopkins, que teníamos algo bien tripioso. Brenda con su banda, ella tiene su banda allá y las dos montamos un show juntas y íbamos a tocar con esa banda allá y íbamos, teníamos Madrid, Santander, este, pasa, bueno, por tantos sitios que Barcelona, había varios, varios lugares que ya, y ya los shows estaban, los lugares, todos los íbamos a tocar, el repertorio, todo y de repente, era para mayo y que era el tour, o sea que traíamos todo pasaje Airbnb y de repente, ok. Sí, no, es una cosa bien loca porque, sabes, cuando uno es una banda independiente, eso es más difícil porque esas cosas uno las hace por uno, tienes un management que te ayude y te pone ahí un, mira Cheryl, tienes que estar este día aquí con este avión, no, eso es nosotros mismos, tú sabes. No, que da mucho trabajo, yo creo que eso es parte de lo que la gente tampoco conoce del trabajo que tienen los artistas independientes, que no solamente tienes que llegar y preocuparte por el instrumento y por la voz, o sea, tienes que también hacer todo lo que está detrás, aprender desde producción, desde cosas súper técnicas de grabación, de edición, de todo, porque ya antes, pues, en los tiempos donde te disqueras y todo esto, había un equipo de trabajo que hacía, pues, todas las cosas, ahora yo sí tengo mi equipo de trabajo, pero no es lo mismo que tener una oficina por cada... Claro, y algo bien interesante de eso también es que, sabes, que a mí me ha pasado, se aferran tanto en el proyecto que es bien difícil como que entrar a ayudarlos, porque quieren, sabes, a veces yo le digo a artistas que están bien reanqueados en la escena, papá, pues, ven acá, o tú vas a producir, o yo voy a ayudarte a producir, o lo quieras hacer tú, porque, 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 y es entendible, porque protegen tanto su, 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 ¿cómo se llama? su, su, su estilo, exacto. El producto, el estilo, exacto, porque es que, es como, bueno, literal, es una creación tuya, pero, como tienes que llevarla de la mano a cada paso, pero, pues, estás como, bueno, me imagino que como un papá, la primera vez que el niño va a correr bicicleta, es como, yo, tú quieres estar ahí, tú quieres grabarlo, tú quieres estar todo. Sí, que no se caiga. Sí, entonces, es como, y uno confiarle eso a otra persona también, que, que, bueno, pero... Hablando de eso. Siempre, siempre, escogiendo, escogiendo bien donde, donde uno se presenta, así que... Hablando de eso también, de eso, que, de la, de la, de la dificultad de esta pandemia, que estos proyectos, así como Santurcio Virtual, que, que, que te da la oportunidad de, de tocar, ¿no? Cuidándonos del, del virus y la cosa, desde la respuesta. Tienes un chamaquito, también, Gael, precioso Gael, que también tienes que darle, me imagino que como el mío, que estás en la casa todo el tiempo, que también tienes que hacer tu proyecto, tienes que bregar con lo tuyo, y también, o sea, y eso es una parte súper primordial de todo, todos los proyectos de nosotros son tremendos, pero que, ¿sabes? Que cuando tenemos niños, los proyectos de nosotros siempre, pues, van a un segundo plano. Que, ¿cómo, cómo es eso de tener a Gael todo el tiempo en la casa y, por lo menos el mío está más grande, pero el tuyo te está aprendiendo a escribir, que tienes que estar ahí. No, es bien, es, es bien fuerte, pero ya yo lo he ido pensando mucho como, en comparación con la música, a veces yo digo que Gael es la mejor canción que yo he escrito, hasta ahora. Tú sabes, es mi mejor creación y, 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 y pues, si hay algo que tengo que cuidar sobre todas las cosas, es esa, es esa creación que es el milagro de la vida más increíble y la conexión divina más increíble que yo he vivido, más allá de componer una canción. Y entonces, pues, es un proceso arduón, porque tras que, para, para, para colmo lo que está sucediendo con la música, que no estamos tocando y esto, pero el proceso de creación continúa desde el hogar, pero a la vez, este, soy maestra ahora full time de, de un niño que está aprendiendo a escribir, de un niño que está en segundo grado, que, muchas destrezas súper importantes que él está aprendiendo y desarrollando. Sí, que, ese momento de la vida en que el maestro está ahí, tú sabes, cuando no le sale la O y hay que estar ahí de la O. O sea que tú, este, aprendiendo a enseñar, aprendiendo literalmente porque es, es reaprender a través de él, a la, a través de la vida. Y es un, un, un proceso creativo siempre. ¿Y qué haces? Cuando él se duerme, ahí es que tú, uh. Sí, yo soy súper nocturna. Yo también. Súper nocturna. Cuando Silvio se duerme. Cuando Gael, sí. Gael se acuesta y ahí yo saco la guitarra, cojo, puedo componer, a tocar y, y muchas ideas que me vienen de noche, como que soy muy nocturna para, para, para la creación. Ahora hicimos un estudio de grabación también en la casa y, y de noche cuando se acuesta nos metemos a grabar y a componer y, y aprovechamos el, el tiempo así de. Un saludo a Javier Irán de Viva Nativa. Cuando ya dice nos metemos a componer es que vive con un, con un clase de artistazo también que, que respetamos mucho. Tremendo amigo, Javier Irán, un buen tipo, de que sea mi esposo y es una persona increíble, un alma hermosa y, y gracias a Dios tenemos la música también en común y es algo que, que, que nos eleva siempre y nos conecta. Me dices que también está, vienes por ahí con videíto nuevo que vas a llenar en, 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 en Santurce Virtual. Sí, gracias a Santurce Virtual me, me, me pompé a, a salir del cascarón, como bien dices, porque pues estaba yo por Isabela por allá en una cuevita que, que era difícil sacarme y. Y, 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 y. Entonces, pues, pues, salí del cascarón y vamos otra vez, vamos a la promoción, vamos a los ensayos, vamos a todo, vamos a sacar una canción nueva, ehh, ya cuando se esté acercando el show. ya verán, se llama Enraizada y es una canción bien profunda de rock, intensidad de hecho Anabil fue el que grabó la guitarra así que venimos como rockeros Anabil Abdul Rahman entonces es una canción bien profunda de una experiencia espiritual bien increíble que tuve por Colombia o por allá y bueno, quería escribir esta canción y sacarme esa experiencia y ponerla en música, así que ya sabrán de eso, se llama Enraizada y viene con video musical y todo ¿Sale el mismo? ¿Sale antes? Estamos pensando que salga para el 3 de diciembre El de nosotros es el 12 El de nosotros es el 12 vamos a estar una o dos semanitas de promoción con la canción, con el concierto y entonces unimos todo el esfuerzo de salir de la cueva para aprovecharle y cerrar el año arriba 12 de diciembre en la respuesta banda full todas las plataformas un concierto gratis que todo el mundo va a poder ver por todas las plataformas por la página tuya por la página de Cheryl Rivera ¿Cuál es tu página? Todo el mundo pendiente a las redes ¿Cuál es tu página? La página de Cheryl Rivera en Facebook en Instagram en Youtube Cheryl Rivera Música y ahí pueden ver toda la presentación en vivo de gratis por la de la respuesta también por la de Puerto Rico Ticket por la de Utopia que estuvieron aquí por todos lados Sí, porque hay que crear comunidad porque bueno, porque hace falta porque pues la música independiente está complicada en el país pero seguimos trabajando hay tanto talento en este país hay tantos proyectos gufiadísimos de categoría mundial que no nos vamos a quitar y y ya la gente nos verá en todas las plataformas Ahí está no se lo pierdan que va a estar excelente y va a ser a otro nivel vamos a subir la vara Poco, tú mirálo vamos a subir la vara nos fuimos gracias Sí no, me lo digo porque los shows en las casas ya con la guitarrita tú en la sala tú sabes Sí, ya estamos en otro nivel vamos a hacer algo Sí ya esa etapa de estar en Sí si van a prender la camarita ahí que vamos a hacer un live aquí y ya eso pasó ya eso ya la gente como que no a menos que sea a meterle bueno gracias Yeah Yeah